Mauro, suspendido IAPO, terapistas ocupacionales. Sí, negro, en realidad suspenden mañana y el 4 de julio. La atención... El jueves y lunes. Viernes y lunes. Viernes, no, 4 es jueves, me parece. O huércoles. Lunes primero. Lunes primero. Ah, no, y jueves. O sea, mañana viernes y el jueves 4 de julio, el jueves de la semana siguiente. Incluso ese mismo jueves, 10 de la mañana, se van a concentrar en el Molino Fábrica Cultural para marchar hacia la sede de IAPO, aquí en calle Rivadavia. El motivo es el atraso en los aranceles. Están percibiendo desde febrero que tienen congelado el precio, un poco más de 3.000 pesos por una sesión de 45 minutos. Obviamente un monto que con el correr del tiempo ha quedado totalmente desactualizado. Se fumó, digamos, se elevó. Y además recién, ahora en junio están cobrando lo de febrero. O sea que no solo tienen... El atraso ese te mordió toda, 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 toda la sesión. Es imposible, es insostenible. Por eso también la medida que están tomando de suspender la actividad, la atención a los afiliados de IAPOS, mañana viernes y el jueves de la semana siguiente, jueves 4 de julio. Vamos a oír lo que nos comentaba al respecto Celeste de la Sabia, que es integrante del Colegio de Terapistas Ocupacionales aquí en Santa Fe, sobre la situación que están atravesando y estas medidas que van a adoptar, reiteramos. Mañana viernes y el jueves de la semana siguiente. Lo que hemos decidido todos los colegiados de la primera circunscripción de los licenciados en Terapia Ocupacional, es que, bueno, para ver si logramos esta vez algo del cumplimiento del convenio, de que mantenemos con la obra oficial con IAPOS, lo que decidimos es hacer como un cese de actividades que se va a estar realizando este viernes 28 de junio y el día 4 de julio, que sería el jueves próximo. Pero la particularidad es que el día 4 de julio, además de suspender actividades y la atención a los pacientes asiliados a IAPOS, lo que vamos a estar haciendo es una movilización. Nos vamos a reunir junto con otras organizaciones acá de la ciudad de Santa Fe, que trabajan para la obra oficial. Nos vamos a estar reuniendo el día 4 de julio a las 10 de la mañana en el Molino, para luego poder movilizarnos hacia la sede de IAPOS y acercar un pedido formal en relación al cumplimiento y al efectivo cumplimiento de los convenios que mantenemos las distintas instituciones con la obra oficial. Recuerdanos un poco el motivo de este reclamo y también desde cuándo lo vienen haciendo ustedes. Bueno, nosotros desde el mes de febrero, que estamos en comunicación con el instituto, nosotros hemos tenido cierta comunicación de manera informal, pero bueno, nunca hemos podido, digamos, en esas primeras instancias no logramos una actualización de los aranceles acorde a la realidad económica y el cumplimiento sobre todo del convenio en relación a los tiempos de pago. Para que ustedes se den una idea, nosotros recién ayer, ayer 26, recién cobramos lo trabajado en el mes de febrero, presentada la facturación en el mes de marzo. Es decir, que tuvimos que esperar, para cobrar lo que trabajamos en febrero, esperamos todo marzo, todo abril, todo mayo y casi todo junio. Se imaginarán que encima los aranceles son bastante bajos y con todo ese tiempo de espera, la pérdida del poder adquisitivo de los profesionales es significativa. Entonces, estamos pidiendo de que se cumpla lo que está firmado en el convenio, digamos, que habla de otros tiempos en relación a los pagos y habla también de la posibilidad de la actualización y la negociación y que nos podamos tentar hablar sobre el valor de los aranceles de nuestra prestación. Sí, nosotros desde febrero que no recibimos actualización de aranceles para las prestaciones de terapia ocupacional convencional. Nosotros le decimos común, son esas personas que se atienden por terapia ocupacional pero que no tienen certificado único de discapacidad. Nosotros desde el mes de febrero, ese arancel está fijo en 3.300 pesos, o sea, una sesión de terapia ocupacional que ronda los 45 minutos de una hora, nosotros la cobramos, se la facturamos al instituto en 3.300 pesos y ese valor nosotros lo cobramos, hoy en día lo estamos cobrando casi a tres meses y medio, cuatro meses de demora.